Postulados por la sociedad civil, principal Alexis Corredor, primer suplente Carlos Enrique Quintero, segundo suplente Francisco José Garcés, rectora principal Tania de Amelio Cardiet, primer suplente Leonel Enrique Parica, segundo suplente Rafael Simón Chacón Guzmán, tercer rector electoral principal postulado por la sociedad civil, Enrique Octavio Márquez Pérez, primer suplente Griselda Baniti, Colina y Birma, segundo suplente Francisco José Martínez García. Postulados por el Poder Ciudadano, rector principal Pedro Enrique Calzadilla Pérez, primer suplente Gustavo Adolfo Vizcaíno, segundo suplente Saúl de Jesús Bernal Peña. Postulado por las universidades en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, rector principal Roberto Antonio Picón Hernández, primer suplente Conrado Ramón Pérez Briseño, segundo suplente León Antonio Arizmendi Anuel. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados para designar a los rectores y rectores del Consejo Nacional Electoral manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado por mayoría calificada la designación de las rectoras y rectores principales y suplentes al Consejo Nacional Electoral. De esta forma, la nueva Asamblea Nacional cumple con su responsabilidad, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de designar a quienes dirigen el poder electoral venezolano, quienes a partir de este momento tendrán siete años en funciones bajo este poder comercial, que es uno de los más importantes del Estado venezolano, el que tiene a cargo hacer todos los procesos electorales, garantizar la participación democrática de cada uno de los venezolanos y venezolanas en la elección de sus autoridades a nivel nacional, regional y municipal. De esta forma se cumple con una responsabilidad que tiene... Esta Cámara entra en receso de 20 minutos, mientras son traídos a este recinto del hemiciclo de sesiones a los 15 rectores principales y suplentes designados el día de hoy para ser juramentados hoy mismo y que el Consejo Nacional Electoral sea instalado el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.